¿Cómo se ha desarrollado el desarrollo de interfaces? Muchas cosas, algunas muy creativas además. Y lo mejor es que nos lo cuentes tú desde ya, Bingen. ¿Qué es lo que hacéis en esta cosa? ¿Qué hacemos? Nosotros como tal somos una ingeniería de investigación y desarrollo que ha ido pegando un poco pelotazos de un lado a otro, como casi cualquier empresa un poco joven, cuando no tienes muy centralizado cuál va a ser tu especialización en cuanto a negocio. Pero ahora mismo podremos decir que tendríamos como cuatro o cinco líneas de negocio bastante claras, bastante diferenciadas. La primera y la segunda línea estaríamos hablando de desarrollos propios como son Saga, que es una plataforma para internet de las cosas, y Metis, que es un dispositivo de conteo y trazabilidad de usuarios de forma anónima por frecuencia, por radiofrecuencia. Luego ya, si quieres, vamos entrando en detalles de qué es cada cosa porque es un poco lo interesante, ya que son cosas nuestras desarrolladas por nosotros. Bueno, si quieres ya sigue con las líneas de negocio porque has tratado solo una, ¿no? Esas dos. Bueno, Sara por un lado, la plataforma, y Metis es un dispositivo de internet de las cosas, pues otra línea por otro lado. Vale, son dos líneas de acuerdo. Efectivamente. Luego tenemos una tercera línea bastante potente de consultoría y digitalización, ¿vale? Bueno, una de las principales, uno de los principales pilares que tenemos en esta empresa es, pues, capacidad técnica. La gente que nos hemos juntado aquí somos, en general, yo el que menos, pero bastante talentosos en cuanto a tecnología, nuevos desarrollos, la última moda, el último grito, de alguna manera, en cuanto a qué es lo que ha salido en tecnología. Y eso nos ha dado buenas capacidades para, pues, de eso, desarrollar escrituras para pliegos, para ayuntamientos o apoyo para industria privada a nivel de consultoría, de, pues, recomendaciones de telecomunicaciones o equipos, etcétera. Y esa es una línea bastante potente que tenemos ahora mismo. Y luego la cuarta línea estaríamos hablando de desarrollo personalizado a gusto del cliente, un poco de lo que son plataformas web, ¿vale? Aquí, por ejemplo, uno de los primeros proyectos que nos llegó a la empresa es una plataforma, creo que es Navarra, igual me matan, ¿eh? Pero creo que es de origen Navarro. Es una plataforma de nombre Zapatuns, no sé si te sonará. No pasa nada. Bueno, pues, Zapatuns es una plataforma con inteligencia artificial aplicada y demás para la enseñanza de idiomas mediante la utilización de vídeos e inteligencias múltiples, tanto en colegios como en casa, ¿vale? Es como una nueva metodología que han ido aplicando ellos para la enseñanza de idiomas entre la gente joven. Pues esa fue una de las primeras plataformas que desarrollamos, uno de los primeros proyectos. Es gente con la que seguimos trabajando a día de hoy. La verdad es que ahí tuvimos mucha suerte. Cliente fiel, la verdad. Y tenemos muy buena relación. Y nada, otras plataformas que hemos desarrollado, pues hemos desarrollado para Gaia, por ejemplo, alguna plataforma para Cluster Gaia. O sea, sin más, es un poco desarrollo a medida, ¿vale? De plataformas y de software. Y por último, la quinta línea de negocios sería, de forma más reducida, más modesta, digitalización y desarrollo web. ¿Vale? El desarrollo web de toda la vida, pues necesito una web de un e-commerce. Un e-toe, una landing de muestrario de lo que tenga o de marca, ¿vale? Por ejemplo, que eso es un poco más, pues ya te digo, una línea más modestita, que de vez en cuando puede llegar a algún proyecto interesante, lo llevamos a cabo y ya está. Sin más. Esas son un poco las cinco líneas de negocio que nosotros ahora mismo tenemos activas. Esto siendo cinco personas. Entonces es un poco para arrancarse los pelos, pero está. ¿Cuántos de ellos sois socios? Ahora mismo, los cinco que estamos aquí, socios somos cuatro. Somos cuatro socios trabajadores. ¿Los mismos que creasteis la empresa? No, actualmente no. Uno de los socios marchó y ahora mismo estamos, ya tengo cuatro socios trabajadores y un empleado. Aunque durante este verano hemos tenido una chica en prácticas también y nuestra intención es, de alguna manera, que antes de acabar este año o empiece el año siguiente, ya vayamos ampliando plantilla. Que empecemos a ser ya siete, ocho. ¿Y por qué creasteis una empresa? Venga. Fue buenísima pregunta. ¿Cómo fue eso? Vale, a ver, yo terminé la carrera y tuve mis primeros contactos con lo que es el mundo del emprendizaje, no por mi parte, sino por otros compañeros o por conocidos. Y me atrajo un poco la idea del hecho de tener tu propia empresa, desarrollar tu propio producto, hacer un poco lo que te venga en gana muy entrecomillado. Porque al fin y al cabo, en cuanto llevas tres meses sin cobrar un duro, te das cuenta que no puedes hacer exactamente lo que te la gana. El mercado te va a guiar un poquito. Hay que reconocer que la Facultad de Bellas Artes ha creado muchos emprendedores. La pregunta sería si eso es por falta de trabajo en ese sector o porque somos muy creativos. La parte bonita sería pensar que somos excesivamente creativos. Quizás por las dos cosas, ¿no? Sí, también, de alguna manera. Aunque bueno, hoy en día la parte más creativa se va encontrando sus huecos. Sí es cierto que el emprendimiento siempre está ahí. El abrir tu propio, por ejemplo, estudio de diseño o dedicarte al desarrollo de ropa mismamente. También he tenido compañeros que han ido por ahí, etc. Pero, por ejemplo, hoy en día algo que está en boom, que está en boca de todos, como son los videojuegos, se necesita muchísimo desarrollo de ilustración, de arte, etc. Y luego siempre me gusta decir, si me puedo autovender un poquito, que la gente de Bellas Artes somos un poco multidisciplinares. Intentamos no quedarnos únicamente en lo que se nos da bien y pues vamos a aprender y a ver cómo podemos llevar a cabo otras cuestiones. Porque yo, por ejemplo, tuve la suerte de que, en general, bueno, no, todos los con los que trabajo hoy en día en la empresa han sido, antes de abrir la empresa, amistades mías, buenas amistades mías. Entonces, de alguna manera he tenido la suerte de que me hayan acompañado y que realmente hayan tenido también muchísimas ganas de emprender y me han enseñado un montón a lo largo de este tiempo en cuanto a tecnologías. Y, bueno, nos complementamos bien. Somos un equipo que nos complementamos. O sea, que esto, por lo que te he entendido, se creó después de haber estudiado. Sí. Sin apenas transición, o sea, directamente... Yo el mundo laboral lo conocía porque durante la carrera, pues bueno, trabajé como camarero para costear ciertas cosas y poco más, me refiero. No hubo una transición, fue bastante directo. Fue bastante directo. ¿Y tus compañeros? Sí, dime. ¿Los otros socios también? ¿También acababan de estudiar? A excepción, bueno, uno sí tenía cierta experiencia laboral en el mundo de la informática, pero no directamente relacionado como lo que podría ser ahora. Y otro chico que ya estaba trabajando, eso sí es cierto, uno de los socios ya estaba trabajando en una empresa potente en tema de plataformas, digitalización y demás. Entonces, ese sí tenía cierto conocimiento de lo que era el mundo laboral en este sector. Pero por lo demás sí ha sido, montamos estos chicos, nos ponemos a trabajar en ello y porque yo creo que tenemos futuro, hay ganas y hay talento, o sea, que vamos con ello. Y entonces, termináis de estudiar y os juntáis, como otros amigos, pues os juntáis a hablar de cosas y entre esas cosas habláis de montar una empresa. ¿O cómo fue un poco ese flexazo, ese momento de inspiración? A ver, realmente había dos personas, el que ya estaba trabajando en otra empresa y un amigo mío que tengo desde los 13 años, básicamente, uno de ellos se conocía desde los 13 años y empezaron ya con la idea de un prototipo, algún programa subvencionado y demás. Un prototipo que nada ha tenido que ver con lo que hemos hecho luego, pero tenían su desarrollo y demás. Y en algún momento tuvieron necesidad de hacer un desarrollo de marca, era de empezar con interfaces, de empezar, y entonces ahí fue cuando mi amigo me dijo oye, tú de esto controlas, ¿te apetece meterte tal? Y ahí empezamos con algunos proyectillos, vimos que como equipo encajábamos y realmente todos nos fuimos juntando de esa manera. Sí, tenemos nuestras amistades, pero vimos que en un formato de equipo nos completábamos de una manera muy correcta y muy estable y muy positiva. Y si hubo un momento en el que dijimos, oye, pues igual aquí hay futuro, igual podemos sacar algo adelante, estamos viendo que hay potenciales clientes, yo creo que tendríamos que tirar. Porque si no, lo teníamos como una oportunidad perdida. Si realmente no le dábamos un empujón, no apostábamos un poco fuerte por ello y nos metíamos a esto de emprender. Emprender nos daba un poco de miedo, como todo, ¿no? Pero por suerte, que esto es una cosa que siempre digo cuando me preguntan, pero lo de emprender es fácil, es difícil, es difícil. Pero siempre que tengas un colchón detrás, adelante. Entonces en nuestro caso, pues gente joven, ahí te llama, están ahí, entonces me refiero, tenemos la oportunidad realmente de pasar un tiempo antes de que la rueda empiece a rodar, por ejemplo, sin cobrar nosotros o lo que sea. De alguna manera, esa primera inversión siempre habrá que agradecerlo a las familias respectivas o a los ahorros que se pudieran tener. Pero sí, yo siempre admitiré que desde una posición financiera cómoda siempre es más fácil empezar a emprender que realmente alguien que no tenga esas capacidades. Sí, sí, sí. Vale, entonces, pues en un momento ya decidís constituiros. Me has dicho que habéis hecho muchos intentos, muchas cosas que han ido por un lado, por otro, muchas pruebas. A veces no todo el mundo está de acuerdo con hacia en qué dirección se gira el barco, ¿no? Entonces eso no os ha generado conflictos. Os siempre habéis sido, sois tan buenos chicos, os lleváis tan bien que siempre habéis encontrado ahí el punto de... No, no, a ver, el debate siempre tiene que existir. Me parece sano que haya debate. El conflicto debe existir. Si no hay conflicto, alguien se está callando. Es así de sencillo. Y me parece que las opiniones contrarias son muy valiosas porque te hacen ver distintas perspectivas de lo que igual tú tienes muy claro y no es absoluto para nada. Entonces, ya nos conocíamos de antes, sabíamos que teníamos formas de pensar o perspectivas que en algún momento iban a chocar, pero las hemos sabido llevar de manera bastante elegante. Considero, ¿eh? Igual ahora viene otro de mis compañeros y me dice que es un... un cabraloca o lo que sea, pero sí es cierto que todos los conflictos, debates, diversas opiniones, las hemos sabido llevar de manera elegante y sobre todo siempre hemos intentado de puertas para adentro discutir lo que hay que discutir, de puertas para afuera, la opinión de todos es la misma. O sea, la posición como empresa debe ser la misma de puertas para afuera. Entonces, hasta que no queden claras las circunstancias o los pasos a seguir por parte de la empresa, esa reunión no acaba, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Y porque algo muy importante creo y que las empresas y el emprendizaje a veces yo considero que pasa, es un poco la lucha de egos, el yo soy más que... En este caso nos reconocemos entre todos y reconocemos nuestras propias faltas, me refiero. Yo soy muy consciente de que en algún momento si me piden hacer la programación de un hardware muy concreto, yo igual a bajo nivel no te sé programar. Lo reconozco, ya está. Me dedicaré a otras cosas, zapatero a tus zapatos. Entonces me esforzaré por aprender, pero siempre habrá alguien aquí que supla esas faltas. Entonces, reconocer al compañero y reconocer tus propios fallos creo que son algo que compartimos todos en esta empresa y que de alguna manera nos ha ayudado a que cuando surgen esos roces, oye, nos sentamos y lo hablamos sin ningún problema. Y una pregunta delicada. Miguel, ¿cobráis todos lo mismo? Actualmente sí. Actualmente sí. O sea que es un funcionamiento muy parecido al de una cooperativa, en cierta medida, ¿no? Sí. Esto, por ejemplo, hablándolo con la gestoría, más de una vez nos lo ha comentado. Me dice, estáis funcionando como sociedad limitada, ahora, o sea, funcionando. Estáis registrados como sociedad limitada, pero realmente vuestro funcionamiento es el de una cooperativa actualmente, por cómo hacéis la toma de decisiones, consejos de administración y demás, y por las vulneraciones económicas. Pero bueno, actualmente la sociedad limitada nos ha aportado algunas ventajas a otros aspectos, a nivel subvencionable, entonces de momento nos quedamos así y estamos cómodos. No vemos tampoco una ventaja enorme, por ejemplo, por cambiar el tipo organizativo de la empresa. Pero sí, el funcionamiento del día a día es una cooperativa, básicamente. Bueno, si ganaréis mucho dinero, sí que os convendría, ¿eh? Por supuesto. Y ojalá, ojalá dentro de dos años volvamos a tener una entrevista y me preguntes, ¿qué es cooperativa, cooperativa? Vale. Bueno, es un problema si alguno de los socios se quiere ir, entonces sí que puede ser problemático, efectivamente. Ya te digo, por suerte o por desgracia, somos tremendamente sinceros, tremendamente. O sea, no nos mordemos la lengua a ninguno. Entonces, si por ejemplo en el caso de que alguno se quisiera ir o hubiera algún tipo de... Se dice, se habla, se pacta, se trata y vemos realmente cuáles son los mejores pasos a seguir, vaya. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de productos. ¿Creasteis un primer proyecto que no tiene nada que ver con lo que hacéis ahora? Ajá. Que fue el que os dio pie a juntaros. Y después habéis hecho otros proyectos que tampoco tienen nada que ver con lo que hacéis ahora, ¿verdad? Sí. O algo más. Porque, por ejemplo, ya te digo, los dos primeros que son Sara, la plataforma, y Metis, el dispositivo de conteo y trazabilidad de usuarios anónimo, esas dos cosas son una investigación y un desarrollo, sobre todo Metis, sobre todo el dispositivo, que casi casi nos han acompañado durante casi todo el desarrollo de la empresa, ¿vale? Son proyectos que, bueno, pues igual finales de 2018 empezaron ya a coger forma, vimos que realmente había un interés por parte de potenciales clientes y dijimos, joder, pues está chulo, vamos a sacar algo nuestro, ¿vale? Y entonces, a medida que nos venían otros clientes por otras cuestiones, por plataformas o demás, pues bueno, vamos a seguir invirtiendo ciertas horas de nuestro tiempo en este proceso de investigación y desarrollo, básicamente. Y las pruebas me remito, ahora mismo Metis, por ejemplo, está considerado como un proyecto de Dimas de Masí y estamos muy contentos con ello, básicamente. Entonces, son como nuestros pequeños hijitos que van teniendo iteraciones y vamos teniendo pequeñas integraciones en algunos sitios, como puede ser la comunidad valenciana o demás, y pues vamos probándolo y vamos mejorándolos. Y esos nos han acompañado prácticamente, ya te digo, desde el principio y son por nuestros pequeños. Luego el resto, pues bueno, dime. ¿La plataforma IoT es Metis? No, la plataforma IoT es Sara. Metis es el dispositivo. Vale. ¿Y Sara cómo surge? ¿Cómo fue...? Pues Sara... se retroalimentan un poco entre ellos. Me explico. Metis al fin y al cabo... Primero fue Metis. Primero fue Metis, vale. Efectivamente. Metis como dispositivo, básicamente lo que hace es, en un área de aproximadamente 50 metros de radio, te cuenta cuántos usuarios hay y a todos les concedo un identificador único. Es anónimo, yo no sé quién es, pero me da un identificador único. ¿Qué pasa? Que si pongo varios de estos dispositivos, soy capaz de, con ese identificador, hacer la trazabilidad. Mediante agregación de datos, lo que puedo comprobar es, en una ciudad, por dónde va más gente, por dónde va menos gente, qué tipo de implicaciones podría tener una operación de obra pública en alguna calle, en otra, ¿vale? Una cosa. Metis para que funcione necesita que las personas lleven una... Un teléfono móvil. Un teléfono móvil. Con un teléfono móvil. Un teléfono móvil encima y yo ya te pillo. Ya te pillo. Vale. Vale. Hoy en día casi todo el mundo lleva el móvil, claro. Efectivamente. Te basas en eso. Te basas que estadísticamente hablando, tu fallo puede estar en torno al 2-3%. O sea, no... ¿Solo 2-3%? Solo, ¿eh? Qué poquito. Venga, va. No te voy a mentir tanto. Voy un poco más. Pero... Pero para las áreas de donde se implica el dispositivo, donde trabajamos realmente por la agregación de datos y demás, es útil para sacar las conclusiones que tenemos que sacar dentro de lo que es el Big Data, ¿no? Entonces, Metis necesitaba sí o sí una plataforma de visualización. Una... Una plataforma en la que tú accedas con tu usuario y tu contraseña y puedas ver estos informes, puedas ver la ocupación en tiempo real de una zona, puedas ver el histórico de trazabilidad y demás. Entonces, ahí ya empezamos a tantear la idea de la plataforma, de una plataforma de visualización de datos. Empezamos a fijarnos también en la iniciativa Figuare, europea, que no sé si conocerás. Sí. Vale, pues nos empezamos a fijar en la iniciativa Figuare de plataformas IoT para ciudades inteligentes y empezamos a darnos cuenta de que realmente una plataforma de visualizaciones con un poco más de trabajo de investigación y desarrollo podíamos llegar a una plataforma de Internet de las Cosas para ciudades inteligentes con visualizaciones, control, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí empezó a desarrollarse Sara como tal. Porque además nos dimos cuenta de que había potenciales clientes de la plataforma de forma individual, o sea, sin tener que pasar por la vertical de Metis, ¿no? Entonces, buenas cosas de esto, básicamente teníamos productos modulares que eran completamente independientes, se podían vender solos por sí mismos y por otro lado teníamos un buen discurso para si te vendo la plataforma, oye, tengo este producto de Internet de las Cosas igual te interesa o si te vendo el producto te digo, oye, por cierto, si no tienes una plataforma te puedo instalar esta plataforma basada en la iniciativa Figuare con protocolo abierto y capacidad para integrarse con básicamente todos los dispositivos o tipos de sensólica que conocemos hoy en día. Vale. Entonces, volviendo para atrás un poco a Metis, ¿cómo surge Metis? ¿Alguien nos demanda un servicio de ese tipo? ¿Veis que hay una oportunidad? ¿Cómo fue ese indicador? A ver, nosotros estábamos trasteando mucho con la tecnología de comunicación de LoraOne, con los protocolos LoraOne y demás. Y en base a eso empezamos con una idea que luego no continuó, pero bueno, ahí tenemos los protocolos y demás en su día que se desarrollaron para hacer una red mallada de cobertura Lora que hasta ese entonces no existía. Y ese era un poco con lo que empezamos también parte de la empresa con ese proyecto de red mallada porque entendíamos que la tecnología que se estaba utilizando para el interior de las cosas en ciudad igual no era la correcta. Básicamente porque si tirábamos todo por la misma comunicación que los móviles podíamos estar reventando las antenas. Básicamente ocupábamos el ancho completo de la banda en ciudades inteligentes y eso podía llevar a errores, un peor servicio de comunicación, etc. Entonces, entre las múltiples tecnologías nos quedamos con LoraOne de uso libre y dijimos que nosotros, nuestra visión de las ciudades inteligentes tenía que pasar por una red dedicada para el interior de las cosas, en este caso basado en LoraOne. Vale, mientras estábamos pensando en el tema de los módulos, cómo hacer la implantación de toda esta red y demás, empezó a surgir la idea de Metis pero no como dispositivo de conteo sino como dispositivo repetidor de recogida de paquetes, de envío y demás. Y trasteando, trasteando con el tema dijimos, oye, pero es que en la placa yo puedo meter también comunicación Wi-Fi y puedo meter comunicación NBI-YOT y puedo... Y dijimos, vale, hay más comunicaciones aquí permitibles, podemos coger más tipos de telecomunicaciones. Y en base a esto ojeando unos pocos papers y unos pocos tal nos dimos cuenta de que realmente mediante la señal Wi-Fi nosotros podíamos recoger los dispositivos que estuvieran ahí, en este caso los dispositivos móviles de los usuarios. Y nos dimos cuenta que uno de los principales vamos a decir dolores en general de la institución pública es no conocer el uso real de... por parte de los ciudadanos de sus calles. No tanto si se sienten en el banco o no, sino el hecho de cómo se desplazan los usuarios por la ciudad. Y vimos que era un dato que a las ciudades les interesaba y les resultaba muy atractivo. Y ahí fue cuando ya empezamos a tirar esa pequeña placa que iba a ser para una red a vamos a darle un uso concreto de control radiofrecuencial. Básicamente. Ya, ya. Intuyo que también nos ha servido para... para medir aforos en el... Efectivamente. Durante la pandemia o... Durante la pandemia no te voy a mentir. No nos hemos, vamos a decir, entre comillas, aprovechado un poco del pánico general para este tipo de cosas. Porque además tampoco vimos muy claro el uso. Luego ya lo sacamos y tal y dijimos bueno, vale, sí, podría tener unas aplicaciones por aquí y tal y lo estamos intentando mover unas pequeñas modificaciones pero bueno, eso de momento queda bajo secreto. Pero sobre lo que decías de, por ejemplo, control de aforo y demás sí es cierto que nosotros Metis, aunque sea un dispositivo que puede tener instalado de forma permanente en varios puntos de la ciudad sí contemplamos la posibilidad por su bajo consumo por lo pequeño que es y su... y la facilidad de transporte de llevarlo a pequeñas ferias o eventos como podría ser el Bain 4.0 donde luego les dimos bueno, hicimos una entrega de informes de aforo y cómo se desplazaba la gente durante la feria y demás pues eso, vimos la posibilidad de instalaciones dinámicas voy aquí y te controlo durante tres días un evento como ha sido el tema del aforo o la trazabilidad de la gente luego te entrego todos los informes resultantes y demás con su estadística y su estudio del dato y ya está entonces realmente el modelo de negocio ahí cambia por en vez de la entrega del dispositivo mantenimiento y demás por la entrega del análisis del dato del big data y demás vale, he entendido por lo que has dicho que además de tener un móvil es necesario que tenga encendido el wifi ¿verdad? no, no es necesario eso además está demostrado hay papers que lo refutan tú el móvil aunque tengas el wifi apagado sigue mandando paquetes de vez en cuando con mayor o con menor frecuencia pero lo sigue haciendo entonces que tú tengas el wifi apagado no nos baja a nosotros demasiado la precisión con la que te puedo pillar básicamente vosotros detectáis cualquier envío de paquetes sea por wifi por 3G por lo que sea en este caso nosotros hemos probado por ejemplo por wifi y por bluetooth ¿vale? cualquier envío de paquetes por cualquiera de esos dos sitios podríamos hacerlo cuando dices que aunque no lo sepa envía paquetes te refieres a que envía paquetes por wifi aunque esté apagado sí tu móvil va a estar intentando constantemente no conectarse a redes porque lo tienes apagado pero ver si hay alguna red de las que él conoce a su alrededor entonces va a estar mandando su identificador con muchas cosas que no debería pero su opinión personal las va a estar mandando entonces es muy fácil que yo lo pille por ejemplo ahí tuvimos no fue un escollo pero fue bastante tiempo de trabajo y desarrollo para cumplir la ley de protección de datos porque hubo un momento que se reformó la ley y la MAC del dispositivo móvil podía resultar identificativa del usuario entonces como nosotros era el dato que recogíamos bueno pues tenemos nuestro sistema en tres pasos para que eso automáticamente sea irrecuperable entonces yo tengo un identificador único sé que es una persona yendo de aquí 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 entonces tengo la línea pero yo no sé ni su móvil ni quién es transformáis la MAC en otra cosa eso es para evitar guardar la MAC en ningún momento se guarda por ejemplo el dispositivo del momento que la recoge ya le está aplicando uno de los pasos el primer paso para asegurar el anonimato ¿y quién fue el primer cliente de Metis? es una pregunta tengo malísima memoria te lo digo ya tampoco es tan importante no te preocupes no, no pero es que no te sabría decir sinceramente ahora mismo el cliente el cliente más más interesante que habéis tenido pues Valencia Comunidad Valenciana es el cliente más interesante que habéis tenido pues lo han aplicado en dos partes en una en una calle en concreto porque querían ver el uso el uso de esa calle en Valencia Alicante ¿en qué ciudad? en Alcoy es una de ellas y la otra no te sé decir ahora mismo ¿y qué pasa en esa calle? tan interesante de Alcoy ¿qué es lo que pasa? no que la gente los vendedores decían que había una bajada de clientes en general entonces desde allí lo que nos realmente querían saber era si había una bajada de ciudadanos por esa calle y si no la había pues entonces tendríamos que empezar a estudiar por qué no se paraban en las tiendas y comercios de esa calle pero en un primer momento lo que buscaban era realmente refutar si esa calle era transitada o no y realmente cuáles eran los mejores horarios los peores horarios si afectaba de alguna manera el clima ese tipo de cosas ¿y al final cuál fue la conclusión? no me lo han dicho o sea vosotros solamente les instaláis el sistema y ellos ya les instalamos el sistema y la plataforma y la plataforma de visualización ahí nos pidieron eso o sea si es verdad que tú podrías llegar a ver los datos porque están en vuestra nube efectivamente pero bueno es una costa privada del cliente y evidentemente no los has mirado yo te lo sirvo porque es mi infraestructura pero a partir de ahí vale y entonces de uno de los proyectos precisamente este de visualización que has comentado es de donde sale el siguiente proyecto que es el de el de Sara de IoT la plataforma sí dime la plataforma que integra diferentes dispositivos IoT ¿verdad? ¿para qué se usa esto? a ver el problema de las plataformas bueno en general de las verticales de internet de las cosas o lo que hemos detectado nosotros y que nos han nos han transmitido muchas veces los clientes es que cada vertical tiene su herramienta o su modo de visualizar o su modo de control ¿vale? no tienen una única aplicación mediante la cual puedo gestionar todas las verticales que tengo contratadas en mi ciudad y eso es un problema eso es un problema porque igual llegan con una nueva vertical de control de alumbrado público y tengo que aprender a utilizar una nueva plataforma completamente diferente que el fabricante se molestará en ayudarme o no porque puede pasar entonces siguiendo ya te digo la iniciativa Figuare para ciudades inteligentes y con lo que nos iban transmitiendo de los distintos ayuntamientos y demás estamos desarrollando lo que es Sara sobre todo como una plataforma ya te digo abierta e interoperable da igual lo que traigas el dispositivo que traigas por los protocolos que maneja la plataforma vas a poder conectarlo vas a poder controlarlo y vas a poder hacer la visualización de los datos sin ningún problema ¿y esto quién lo utiliza? Sara vale pues Sara ahora mismo para que te hagas una idea Setelsa el grupo Amper actualmente vale pues esos ahora mismo están trabajando con la plataforma Sara por ejemplo ajá vale ¿y para qué la utilizan? si se puede saber pues ahí no te sé decir si puedo decírtelo o no puedo decírtelo creo que no en principio no pasa nada ¿recuerdas algún caso en que si lo hayáis utilizado y que se pueda contar? es un poco para que la gente lo entienda porque si no es más difícil ¿no? ah pues a ver en este caso Sara pues se ha utilizado por ejemplo para control de depósitos de gas control y monitorización de depósitos de gas estamos haciendo ahora integraciones para trazabilidad de lo diré iba a decir de paquetería no es paquetería de palés perdón en depósitos de gas lo que ocurre es que estáis integrando diferentes dispositivos también que están efectivamente en diferentes compañías eso es vale para que te hagas una idea las cosas más raras que nos han podido pedir un dispositivo de hace no sé cuántos años que transmitía por SMS los datos y los integramos también en la plataforma vamos sin ningún problema son integraciones muy rápidas ya ya ¿por qué son rápidas? porque al tener el desarrollo de Sara de forma modular y abierto realmente da igual el protocolo con el que me intentes hablar el trabajo va a ser un pequeño trabajo de algoritmo de traducción y ya está o sea son integraciones muy rápidas nosotros no vamos a poner una limitación sea del fabricante que sea y sea del idioma que hable o sea da exactamente igual que no es así con muchas plataformas que no son de de ese mismo carácter ¿no? son plataformas que por ejemplo pues plataformas de Siemens y te dicen directamente no no te voy a aceptar las verticales de mi marca y de esta 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 como me pongas otra diferente lo siento mucho pero no no trago ya ya entiendo y habrá verticales que no hayáis integrado todavía ¿no? que lógicamente no 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 el cliente os llama y os dice oye que este no me funciona ¿me lo podéis integrar? nosotros muchas veces efectivamente cuando tenemos una integración de la plataforma aunque no sea para una ciencia inteligente aunque sea industria privada lo que sea nos suelen dar normalmente un índice de activos un índice de sensores de dispositivos de internet de las cosas que tengan de equipos un estudio de red completo y en base a eso decimos vale pues hay que hacer una integración aquí aquí y ya te digo como no tienes que desarrollar la plataforma por completo sigue siendo una integración de tu plataforma con una serie de dispositivos es bastante rápido o sea es muy rápido y a nosotros nos supone menos horas por lo tanto menos coste para el cliente normalmente vale vale ¿qué proyectos tenéis en mente ahora? para más adelante ahora mismo buena pregunta le estamos dando lo que se suele decir ¿cuáles son vuestros retos? nuestros retos ahora mismo vale lo de bueno Sara en este caso está más o menos encauzado estamos buscando sobre todo hemos encontrado ya un par de partners comerciales pero sobre todo estamos buscando canales comerciales para Sara otras empresas que lo revendan de alguna manera y lo integren con sus sistemas que nos está yendo bien por ese aspecto Metis por otro lado por ejemplo estamos intentando de alguna manera vamos a decir paquetizarlo y ver si despierta el interés en mercados por ejemplo de inversión o ese tipo de cuestiones y sacarlo un poquito de la empresa matriz para que desarrolle su propio negocio por otro lado todo esto mientras le seguimos dando un par de vueltas al disco porque sabemos que tiene potencial para hacer más cosas al fin y al cabo como de la misma manera que viniendo de donde veníamos con esa placa hemos terminado desarrollando ese tipo de producto y ese modelo de uso creemos y consideramos y más o menos somos conscientes de que esa placa la podemos llevar a otros ámbitos de uso o puede ser de enrutado de telecomunicaciones o otro tipo de cuestiones entonces es un pequeño proyecto que sigue siendo investigación y desarrollo básicamente es el donde meter las horas de fanático de la tecnología ahora ahora no estáis pensando en productos nuevos con estos dos tenéis bastante tenemos más que bastante son muchísimas horas la verdad me refiero si le damos de vez en cuando alguna vuelta a un producto nuevo no sé qué tal pero tenemos que ver muy claro lo tenemos que ver muy claro ahora mismo porque si hay de por sí las horas invertidas en investigación y desarrollo más las horas invertidas en desarrollo por ejemplo de producto personalizado para cliente más lastos da para lo que da actualmente entonces estamos en esa pequeña fase de crecimiento he hecho pequeña no sé muy bien por qué pero estamos en esa fase de crecimiento un poco incómoda en la que estás dando mucho y bueno vas creciendo y cuando ya llegues otra vez a un punto de equilibrio pues ya volveremos a hablar de ese algo que tocar o dejar de tocar entiendo y escuchándote Bingen me da más la sensación de hablar con un ingeniero que con una persona que ha estudiado diseño a mí en la uni me decían que era muy cuadriculado quiero decirte que te has que te has tenido que tecnificar sustancialmente en una empresa como esta pero esto como yo que sé cualquier trabajo un comercial por ejemplo una persona que se dedica pura y duramente a las ventas y ha podido estudiar marketing y ha podido conocer muy bien a los clientes hoy en día es muy necesario que tenga cierto perfil técnico o sea que se empape un poquito de que realmente qué es en lo que está y qué está vendiendo pues aunque yo por ejemplo hable desde interfaces y experiencia de usuario aparte de que me guste como tecnólogo tengo que empaparme también por una parte de compromiso al fin y al cabo también es mi empresa entonces me refiero por una parte de compromiso y respeto hacia mis compañeros tengo que saber en qué estamos trabajando y tengo que saber de qué va este asunto básicamente no me puedo quedar simplemente en mi mundillo de pinta y colorea como se suele decir y antes antes comentabas que técnicamente estáis en la última siempre ¿cómo lo hacéis? ¿cuál es vuestro secreto para no perder Comba? pues leer mucho me refiero leer mucho en el sentido de estar mucho en foros de desarrollo apoyar también la comunidad de código abierto que ahí se aprende muchísimo porque hay muchísima gente que está al pie de cañón aunque sea por hobby intentando desarrollar en los últimos lenguajes en los últimos claro y sobre todo afrontarlo con poco miedo me refiero es muy fácil sobre todo cuando se es una empresa con unos cuantos años intentar establecerte en lo más estable en la base que te ha demostrado que si conoces este lenguaje de programación y sigues desarrollando aquí te va a dar cierta remuneración económica a final de mes o a final de año o en tus previsiones nosotros al ser tan pequeñitos al fin y al cabo arriesgamos nos movemos más rápido estoy cinco días probando un lenguaje de programación nuevo si veo que tiene futuro bien pues vamos a implementarlo en el próximo desarrollo de esta manera vemos que funciona bien guay lo vamos a empezar a recomendar y vamos a empezar a trabajar con ello y vamos a empezar en consultoría pedir ciertos protocolos o reglas nuevas tal no sé qué ese tipo de ese tipo de cuestiones y ya te digo es porque de alguna manera no pagamos nunca la maquinaria eso puede ser malo bueno igual dentro de cinco años salgo a las esquelas no lo tengo muy claro pero pero es un poco no apagar la maquinaria has venido a la oficina o haces en casa has trabajado has terminado tus tareas pero siempre le tiramos dos o tres horillas más voy a empezar a leer buen papá me que hay ahora qué es lo último en qué están trabajando las grandes en qué están trabajando las pequeñas en qué ese tipo de cuestiones muy bien pues nada más vingen yo creo que hemos hecho un repaso bastante completo de lo que hacéis y de dónde venís y dónde dónde queréis ir y nada agradecerte mucho tu tiempo y y tus consejos y y y pues eso que os haga todo bien que vaya todo muy bien a mí no me hagáis caso que soy un chaval de 27 años que tampoco que tampoco sé nada de la vida no pero sí yo te agradezco también el tiempo y el interés por la entrevista y nada espero que bueno más pronto que tarde volvamos a hablar y con aún mejores vistas del futuro ¿vale? muy bien espero que es con Wigan adiós oír 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 Gracias.